Tenemos que seguir con las reivindicaciones de realizar las pensiones con el IPC Real y en defensa del sistema público de pensiones y no al pacto de rentas que quieren imponernos la banca. Empresarios, compañías eléctricas y gasistas. Bueno, pues como os decía, las acciones previstas que tenemos para el próximo lunes 26 de septiembre es que vamos a hacer una manifestación por aquí por el pueblo, pasando por las cajas, reivindicando otra vez que nos atiendan a las personas mayores, mayores de 65, que llegaron al acuerdo de que mayores de 65 nos iban a atender hasta las 2 de la tarde. Bueno, pues vamos a ir pasando por ahí. El recorrido será Carlos VII. Leeremos un comunicado en el cruce de maderas y bajaremos luego aquí hasta el ayuntamiento. Eso para el día 26. Para el próximo 1 de octubre, sábado, ya os dijimos que se iba a hacer una manifestación en Bilbao a las 12 en la Plaza Moyoa, con finalización en el ayuntamiento. Quedaremos, ya iremos diciendo de todas formas, quedaremos en la boca del metro, sobre las 11 y cuarto, para los que quieran ir. El que quiera ir de otra forma, pues adelante. Y la siguiente manifestación que tenemos, como ya os hemos dicho el otro día, manifestación en Madrid para el próximo día 15 de octubre, sábado también, a las 12 de la mañana en Netuno, con terminación en la Plaza Callao, donde se le da un manifiesto. Os pedimos, necesitamos que os vayáis apuntando el que quiera ir, pues para saber cuántas plazas vamos a llenar de autobuses, y si no, pues para hablar con otros pueblos o con otro pueblo y poder llenar los autobuses. El precio, en principio, serían 25 euros, pero eso es el principio. Nos interesaría conseguir llenar un autobús aquí en Porto, porque así saldríamos de aquí y nos dejarían allí. Después de 10 años de recortes, tan obsesivos como insuficientes, sigue la total ausencia de planes para aumentar los ingresos al sistema, para eliminar gastos, pero sin liquidar los avances sociales. Para mejorar la eficiencia del sistema, o para lograr que todos coticen según sus ingresos. Sigue con el reparto de la pobreza, mediante sucesivos recortes, hacia una pensión precaria para todos e injusta con el esfuerzo contributivo y los avances sociales logrados en años anteriores. Por esto, os decimos como todos los lunes, todos los recortes que quieren hacer, nosotros tenemos que seguir luchando para impedir estos recortes y salir a la calle. Tenemos que seguir hablando con nuestros familiares, amigos, vecinos, para intentar bajar aquí más gente, como pasaba antes, como hacíamos antes, y seguir saliendo, porque si no, al final van a ir a la cotización, o sea, a los 35 años de cotización, nos van a seguir recortando y al final vamos a tener que seguir pagando los de siempre. Por eso decimos, gobierne que gobierne, las pensiones se defienden. ¡Pensionistas, ahorrará! ¡Gobierne que gobierne, las pensiones se defienden! 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 ¡Pensionistas ahorrerán!